Cuando tienes el mejor día. Ay, mi teléfono... Yo ya sé que no cargó. A ver... ¡Oh! ¡Wow! ¡Eso! ¡Es impresionante! ¿Se cargó mi teléfono? No inventes. Creo que lo cargó mi mamá. Mamá, ¿qué vamos a comer? Lo que tú quieras, hijo. ¡Oh! ¡Wow! Ma, ¿mañana no puedo ir a la escuela? ¡Claro que sí, hijo! ¡Oh! ¡Wow! Mamá, ¿puedes cerrar la puerta? Ok. ¡Wow! Mamá, ¿puedo tocar al perrito? Sí, y si quieres lo puedes llevar como mascota. ¡Wow! Es, hijo. Es más, toma... Die... Diez mil dólares. ¡Wow! Este ha sido el mejor día de mi vida. ¡Hijo! No te duermas. Vamos a cenar. Tu comida favorita. ¡Wow! 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 Vamos de vacaciones. Es más, hijo. Toma este dinero y puedes hacer lo que quieras. ¡Wow! Hijo, buenas noches. Te veo mañana. Mamá. Tú también, mamá. No, espérate. Tómate este... Cómete este gancito y un chocorrol. Y esta leche. Y un pingüino. ¡Wow! Tatiндro. Tatiндro. Toda directo. Tatiндro.